Arco Petrol está totalmente jugado con la sostenibilidad, que como les dije, es poner en el corazón de la sostenibilidad de la tecnología. Y nosotros trabajamos fuertemente en las regiones en donde hace presencia nuestra operación, con comunidades, gremios, academias, a través de centros de innovación, para asegurar la sostenibilidad de las regiones, reducir los impactos de nuestra operación, a favorecer la biodiversidad y fortalecer todas las comunidades energéticas y demás vinculados a estos centros de innovación. ¿Cuál es la apuesta puntual aquí en Cali, en el Centro Tecnológico de San Fernando? Una apuesta concreta, bioenergía, bioenergía. Y es crear un centro de innovación que forme parte del ecosistema y la red de innovación abierta, que tenemos implementada a través de todo el país en los centros de innovación económica, con foco específico en bioenergía, aprovechando las capacidades que tiene la región y las necesidades propias de la región. ¿Cuál es la capacidad del Valle del Cauca en la generación de energía? El potencial inmenso que tienen cultivos de caña y otra serie de cultivos que se desarrollan acá, algas, lodos y demás que hemos identificado en el Valle del Cauca, que se vuelven un potencial enorme para el desarrollo de negocios de bioenergía. ¿Por qué es tan importante instalar este EconoVa en Cali? Porque el EconoVa es un centro de innovación que ejerce la función de concentrar todos los intereses alrededor del concepto de bioenergía. Y esos intereses están asociados a la academia, a los gremios, a los emprendedores, a los aliados estratégicos que movilizamos recursos económicos, talento, recursos físicos para generar un punto de encuentro de las necesidades de bioenergía para que puedan ser atendidas a través de estos aliados. Uno de los grandes anuncios que tuvimos el día de hoy en Bion fue tener a Ecopetrol y al vicepresidente de Ciencia, Tecnología e Innovación anunciando que vamos a tener el nuevo centro de innovación EconoVa aquí en Cali, en el Parque Tecnológico de San Fernando con una inversión cercana a 1.3 millones de dólares por parte de Ecopetrol, dinamizando todo el ecosistema de innovación alrededor de las bioenergías. Esta es la gran apuesta que desde la Cámara de Comercio de Cali y Ecopetrol estamos haciendo para la región.